Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Mi nombre es Grrrrim y bienvenidos a Yandere Simulator, también conocido como Voy a Asesinar a Toda Tu Familia si no me notas Senpai Simulator. Oh shit, está muy bueno. Para los que no sepan que es una Yandere dentro de ustedes, les recomiendo que miren un anime llamado Mirai Nikki y ahí les va a quedar muy claro que es Yandere. Y de última, googlenlo y van a saberlo, gente. Vamos a continuar, a pesar que no decíamos nada todavía. Acá estamos con Yandere-chan, no les estoy jodiendo, se llama Yandere-chan este personaje. Puedo pegar cosas acá al parecer. Ah, miren, puedo pegar fotos y hacer mi propia pared de fan creepy de Senpai. No sé mucho del juego, lo único que sé es cambiarse las panties. Por Dios. Este juego es muy pervertido. Vamos a ir con estas que son las estereotipadas de todos los animes. La razón por la cual estas son tan populares es porque las rayas muestran las curvas del trasero de una chica. No tenía ni idea de eso. Bueno, vamos a equiparla. Listo. Y... ¿Qué es esto? Oh, miren, es un pequeño altar que le hicimos a Senpai. ¡Qué increíble! Este es el cepillo de dientes que le robé a Senpai. Le robé de su casa. Limpiar mis dientes con eso se siente tan maravilloso. Esta es una curita que el Senpai tiró. Todavía hay un poco de su deliciosa sangre en ella. Esta es una manzana de la cual Senpai mordió un poquito. Lamer las marcas de dientes se siente tan divertido. Oh, por Dios. Es muy escalofriante. Bueno, entonces somos esta chica que se llama Yandere-chan. Y tenemos que... Bueno, salgamos. Uh, podemos ir al sótano o a la escuela. Vamos a ir a la escuela. Sí, vamos a ir a la sugoi escuela. Bien, comenzamos y veo que tenemos una reputación. Buena o mala. Y podemos ir caminando por aquí. Bueno, empezamos en la escuela. Mira, hay un chico ahí. Oh, por Dios. Ese debe ser el Senpai porque miren nuestro corazón. Cómo cambia todo cuando estamos ahí cerca. Nuestro ritmo cardíaco se acelera. Senpai, Senpai. Notame, Senpai. ¿Cómo puedo hacer que Senpai me note? Ah, capaz que tengo que aumentar mi reputación y así Senpai puede notarme. Oh, oh. Miren los magumbos en esa chica. Es un poco deforme igual, ¿no es cierto? ¿Podemos hablar con gente? A ver, vamos a hablar con este tipo. ¿Puedo hacer un cumplido? O puedo decirle chavo. Vamos a hacer un cumplido. Quería decirte que te ves maravilloso. Sí, como la canción de Dick Clapton. Bueno, genial. Eso aumentó un poco mi reputación. Sí, aumentamos nuestra reputación. Quizás Senpai nos note. Vamos a intentar hacerlo. ¿Qué le pasa a tu pelo? Tu pelo parece estar hecho de salmón. Ok. Nuestra reputación sigue aumentando. Cuando nuestra reputación sea lo suficientemente alta, Senpai va a notarnos. Ok, sigamos. Tenemos que hacer cumplidos para todos. Así Senpai va a poder notarnos. Senpai. ¡Daisuki! Esa chica es medio rara. ¿Será porque te amo, imbécil? Tan difícil para notarlo. O sea... Oh, por Dios. Nos estamos empezando a asustar. O sea, tan imbécil lo vas a hacer cuando te das cuenta de una chica que gusta de vos. O sea, puede ocurrir. Pero si viene una chica y se agarra así el corazoncito mientras estás con vos. Como pasa cerca tuyo. Y mirar hacia el suelo es obvio que algo le pasa por vos. Hay que hacer un chico japonés muy... Muy desconectado de la vida para no darte cuenta. ¿Y esta chica? Esta chica es como que está jugando a hacer un árbol. Porque está ahí abajo del árbol de cerezo. Obviamente tiene que ser árboles de cerezo. ¿Qué es esto? Así que puedo limpiar el suelo. ¿Y para qué querría limpiar el suelo? Extraño. Vamos a dejarlo donde lo encontramos. ¿Cómo tiramos esto? Oh, miren. Puedo sacar fotos. Vamos a sacar una foto a tus pechos. Perfecto. Guardar. ¿Qué? Ok, vamos a sacarle fotos a Senpai. Necesito más fotos de Senpai para mi pequeño altar. Esta es una foto del pene de Senpai. ¿Podemos enviársela a alguien? A ver. No lo entiendo. ¿Por qué estás tratando de mandarme? Asegurate que el sujeto es... Están en el exacto centro de la foto. ¿Qué? Bueno. Ahí está. No entiendo qué tengo que hacer. Ah, puedo hacer suma a la foto. Senpai. Senpai. Uh, diablos. Senpai, Senpai. Taizuki. Ahí está. Está en el centro de la foto. Ah. Se ve que no funciona bien esto. Bueno, vamos a entrar en la school. Miku, Miku. Miku, Miku. ¿Qué le pasaron a tus pechos, Miku, Miku? Wow. Me metí adentro de una. Y no en el sentido divertido. ¿Qué es esto? ¡Wow! Cuchillo. Tijeras. Una katana. Un cúter. Y un destornillador. ¿Para qué necesitaría cualquiera de estas cosas? Vamos a agarrar la katana. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es este juego? ¿Puedes asesinar colegialas? Están re locos. ¡Oh, por Dios, no! ¡Mirá como se le mueve la cabeza! Está como haciendo un twitch así, re loca. Zarpado. ¡Ah, no! ¡La maestra no! ¡Muere! ¡Oh! ¡La maestra me agarró! ¡No! ¡Mirá como se mueve la cabeza! ¡Expulsada! ¡No! ¡Ah, que por eso de nuevo! ¿Qué de esta vez agarramos el cuchillo? Capaz que es menos notable. Ok. ¡Muere! ¡Oh, por Dios! Eso es horrible. ¡Testigos! ¡No pueden haber testigos! Es increíble como se modifica la música. Ah, mirá que vas matándonos. ¿A dónde vas, perra? ¡Oh, por Dios! ¡Miren la cabeza! Es muy creepy eso. Es fantástico. Bueno, me tengo que deshacer de esto. Eh, aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Tengo que llevármelo lejos. ¡No! ¡No! ¡Ah! Me atraparon de nuevo. Eh, eh, eh. Ah. ¡No! ¡Espulsada de nuevo! ¡No! ¡Otra cosa! Si asesino a todos los estudiantes de esta escuela, senpai no tendrá otra opción más que notarme. Ok. Eso es totalmente innecesario. Sí o sí se tienen que mostrar las pants. Haga lo que haga. Por Dios. Un juego para pervertidos. ¡Oh, miren! Puedo cambiar mi pelo. ¡Oh, eso está bueno! ¡Miku, Miku! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, está! ¿Qué? ¡Está el de Mirei! Tenía que estar este pelo, si era un simulador de Yandere. ¡Oh! ¡Mira, está el de Zora! ¡Vegeta! ¡Krillin! Y es ya normal. ¡Qué bueno! Ok. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Yo sé que senpai tiene deseos ya hoy. Por eso tengo que llevarme a este cuerpo. ¡Y deshacerme de él! Toda la sangre. ¿Qué carajos tengo que hacer con esto? ¡Ah! Para eso es el... El trapo ese. Para limpiar la sangre. ¡No! No puede ser. ¡No! Te deshacé de los cuerpos así. ¡Ah! Y acá me puedo cambiar la ropa. Y también puedo tirar la ropa. ¡Ah! Y miren. Y lo activo. Y se prende fuego todo. Ok. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Y me encanta la manera casual en que estás limpiando sangre. Oh, sí, senpai. Vendré por ti, senpai. Quiero todo tu cuerpo, senpai. Y por supuesto, si no se le ven las pansus, no tenía sentido este juego, ¿no es cierto? Miren este botoncito que descubrí. Se ríe toda kawaii. Oh, por Dios, ¿qué es este juego? Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Esto fue Yandere Simulator. Este, es una versión incompleta del juego. La verdad que van a seguir más actualizaciones. Y a medida que salgan, me gustaría ir sacando videos, ir viendo qué cosas nuevas tiene. Este, si te gustó y querés que continúe esta serie, dale like y suscríbete. Este, compartilo y demás. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!